es mi valor, la fuerza, el corazón, lo que cambió, y estoy mejor, estoy mejor, por ti. Hola Bilu, ¿cómo estás? ¿Me vas a cantar con nosotros? No, no sabía que estaban cantando, sigan cantando, yo los dejo. ¿Estás bien? Sí, sí los dejo, sigan. No, 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 mejor me voy yo, que creo que tenéis una charla pendiente. Está bien. Chao Bilu, adiós, mi amor. ¿Qué pasa? Y no digas nada, porque te conozco, sos mi amiga y te veo la cara. No sé muy bien qué fue lo que pasó. Yo sí sé lo que pasó, y de hecho estuve pensando, lo pensé bastante, y creo que, ¿sabés qué? Al final Camila tiene razón. ¿De qué hablas? De eso de dejar el pasado atrás y mirar hacia adelante. De hecho, tengo algo para vos. ¿Estás lista? Nada. No. ¿Y el cuaderno de los puntos rojos verdes que hizo Camila? Yo pensé que ya lo habían tirado. No, yo lo rescaté de la basura como recuerdo de los delirios de Camila. Sí. Pero bueno, el punto es que esto para mí te puede servir, porque acá adentro hay una lista de todos los chicos que conocemos, y por ahí entre ellos está el amor de tu vida. ¿No soy Camila o soy Francesca? Francesca. Bueno, es que haría cualquier cosa para que estés bien. Nunca pensé que le ibas a dar la razón a Camila con eso. Sí. Yo tampoco. Así que más vale que esto se quede entre nosotras. Vos lo mirás y después en secreto me contás. Chao. Bueno. Chao. Chao. Chao.